Realmente es muy importante el espacio, por un lado, como les comentaba a ustedes recién, la salud mental, que siempre ha sido importante, ha tomado un protagonismo muy grande después de la pandemia. La necesidad que tenemos las personas de estar bien mentalmente hablando, psíquicamente hablando, espiritualmente hablando, se manifiesta o se ha mostrado directamente en la demanda aumentadísima que tenemos de consultas en este orden, tanto a nivel hospitalario como en el primer nivel de atención. Creo que es el comentario reiterado de todos los profesionales que trabajan en los equipos de salud mental, la alta demanda que hay. Y por otro lado, el fin, entre comillas, de la pandemia nos permite estos espacios de intercambio que son tan valiosos, tan necesarios para el equipo de salud a todo nivel. En este caso, se han convocado los equipos de salud mental, pero todos los intercambios entre el nivel municipal, el nivel provincial, entre profesionales del ámbito público y privado, siempre resultan enriquecedores porque se aportan las distintas visiones y también las distintas experiencias del trabajo con la comunidad. Este incremento en la demanda, esta disparada, ¿tiene que ver justamente con la pandemia, con el encierro, con todo lo que vivió la población en ese tiempo? Sí, seguramente. Sin ninguna duda, ese aumento está directamente relacionado con esto. Si bien había, y se puede leer, en los últimos años una demanda incrementada de salud mental, también yo creo que es porque se van haciendo cada vez mejores diagnósticos. Entonces, antes a la persona con alguna dificultad en su salud mental, posiblemente se la internaba. Y desde la nueva ley de salud mental hay muchos dispositivos disponibles para que la persona que tiene alguna dificultad en este orden pueda permanecer en la sociedad realizando su actividad en la medida de lo posible y entonces requiere del equipo de salud para el sostenimiento, digamos, de su vida cotidiana. Sí, hay un incremento notable, como les comentaba, se verifica en la cantidad de solicitud de turno, se verifica en la utilización de los consultorios, de todos los dispositivos. Nosotros en el hospital tenemos algunos dispositivos grupales de trabajo y siempre están llenos, digamos, siempre están completos. E inclusive desde el área de adolescencia se trabaja en el programa Jóvenes por Jóvenes, que es también una especie de dispositivo grupal, y donde se han trabajado muchas temáticas, pero siempre la temática vinculada al bienestar a la salud mental tiene preponderancia. Digamos, transversal a distintas edades, la problemática tiene que ver con esto, ¿no? Sí, totalmente. Por eso, el Servicio de Salud Mental del Hospital, que es quien organiza estas jornadas, convocó como disertantes, digamos, o como panelistas principales a dos equipos, uno que trabaja con adultos y el otro que trabaja en salud mental infanto-juvenil. ¿Se va a conocer alguna experiencia también de algunos centros de salud mental de los más importantes de la provincia? Exactamente. Se van a acercar estos profesionales para compartirnos su experiencia, pero a la vez, como te decía, la principal riqueza de esta jornada son estas mesas redondas donde todo el mundo hace su aporte, ¿no? Porque en la construcción de salud, y la salud mental no queda fuera de esto, todos los actores tienen un rol, ¿no? Entonces, no podemos trabajar escindidos la APS o primer nivel de atención con la salud provincial o con el escalón provincial, ni lo público con lo privado. En definitiva, la persona que forma parte de las comunidades, de las localidades, concurre, según su posibilidad, a donde sea, ¿no? A donde pueda. Entonces, que todos los actores que trabajamos en salud estemos involucrados y trabajemos en conjunto, es muy positivo. ¿Ha cambiado la mirada social? Digo, ¿había prejuicios por ignorancia, por desconocimiento de la gente en general cuando se habla de esto puntualmente, de las enfermedades que tienen que ver con la mente, con la psiqui? Sí, ojalá fuera, había prejuicios. En realidad, todavía los hay. Por supuesto que se ha avanzado muchísimo. En ese sentido, como te decía, la ley de salud mental ha traído un aire fresco. En la mirada, también los profesionales van siendo formados de otra forma. Inclusive, todo lo que tiene que ver con la salud mental ya se ha incorporado a la currícula de la formación médica, que cuando yo estudiaba hace muchísimos años, esto estaba, no existía, ¿no? El médico se formaba exclusivamente en una visión orgánica de la persona. Bueno, eso se ha ido modificando. Gracias a Dios, entonces, los profesionales médicos ya salen con una formación más holística, si querés, más completa, una mirada más completa sobre el ser humano. Así que, en ese sentido, sí se ha modificado, o podríamos decir, ha comenzado una modificación de esta actitud y una disminución de los prejuicios. No es que están totalmente sacados. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. Y, realmente, nosotros en el hospital tenemos un equipo que trabaja muy bien. Son personas muy comprometidas y entusiastas, y por eso han organizado estas jornadas en medio de toda la tarea que tienen.